Bueno, vamos a explicar una de las actividades que tenéis que hacer o tareas para el proyecto Viajamos por España. Aquí tenéis la principal herramienta con la que vais a trabajar, que es con ArcGIS, ¿vale? Y tenéis que ir haciendo mapas, pero además hay actividades adicionales. Una de ellas se refiere al clima y yo compartiré con vosotros este documento, esta hoja de cálculo Drive, para que vosotros hagáis los cálculos que tienen que ver con el clima. Sabéis que tenéis que viajar por tres comunidades autónomas que habéis elegido. Entonces yo ya os he indicado aquí que para el periodo 1981-2010 tenemos las comunidades y os he indicado la temperatura media máxima de este periodo, las temperaturas mínimas de este periodo de cada comunidad. También hay otros datos como la precipitación anual o la humedad o los días de precipitación superior a un milímetro, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me interesa para esta etaria son estos datos de aquí. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Lo primero que tenéis que hacer es calcular la temperatura media anual. Como tenemos la máxima y tenemos la mínima, simplemente se trata de sacar la media de la temperatura máxima y de la mínima anual. Entonces, para ello damos doble clic aquí. Si, por ejemplo, os toca viajar a Andalucía, damos doble clic y ponemos el signo igual. Luego nos vamos a este apartado de aquí que se llama funciones y vamos a averaje, que sería la media. Y señalamos los dos datos por los que queremos obtener la media. Tenemos 19,2 de temperatura media anual en Andalucía. Ahora imaginaros que nos vamos a Canarias. ¿Queremos viajar a Canarias? Pues hacemos lo mismo. Le damos doble clic, igual, nos vamos al signo de función, averaje, para que nos saque la media de la máxima y la mínima. Y le damos a intro. Y ahora supongamos que queremos también viajar a Galicia. ¿Vale? Pues le damos lo mismo. Igual, nos vamos a función, averaje, señalamos los dos datos que queremos que nos haga la media y ya lo tenemos. Vale, esto sería por un lado. También se podría hacer de otra forma. Y es simplemente arrastrando en la esquina derecha, inferior, y nos saca la misma fórmula con todas las medias. Vale. Ahora tenemos que calcular la oscilación térmica, es decir, la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima de media anual. Para ello no podemos utilizar esta función. Tenemos que hacerlo manualmente, pero os explico, es muy fácil. Ponemos el signo igual, como antes, pero abrimos un paréntesis. Entonces señalamos la máxima, le damos al signo menos, ¿vale? Y señalamos la mínima. Cerramos el paréntesis y ya tenemos la oscilación térmica, que es la diferencia entre los 25,4 grados de máxima y los 13 de mínima. Voy a volverlo a hacer. Sería doble clic, signo igual, paréntesis, la máxima, signo menos, señalamos, cerramos paréntesis y le damos al intro. Acordaros que es muy fácil calcularlas todas, calculada la primera, porque la arrastramos y ya está. Vale. Otra cosa que tenemos que hacer es calcular las medias. Lo tenéis aquí abajo. Entonces yo quiero calcular la media de las temperaturas máximas en España. Pues lo mismo que antes. Signo igual. Ahora, como es una media, me voy a función y al averaje, que sería la media, y señalo todos los casillas que yo quiero que haga la media. Y le doy a intro. Lo mismo aquí. La media, por ejemplo, de las mínimas. Vale. Para saber cuáles son las mínimas. Igual, función, averaje, señalo todas las mínimas que quiero, temperaturas mínimas que quiero que me saque la media. Vale. Lo mismo aquí. La temperatura media anual en España. Vale. Pues lo ponemos. Igual, función, averaje, y señalo todas. Esta sería la media. De la temperatura media anual en España, en total es de 15,9. Y ahora de la precipitación. Igual, función, averaje, y señalo toda la oscilación térmica. Perdón. Vale. Y le doy. Y por último, bueno, también lo podemos hacer de la precipitación. Igual, media, averaje, y señalo todas las precipitaciones para saber cuál es la media en España. La media, bueno, para reducir decimales, lo señalo y me voy hacia aquí, y fijaros cómo me lo va reduciendo. Serían 599 milímetros de precipitación. Me lo redondea 600, mejor que mejor. Para colocarlo en el centro, la pico y le doy aquí. Vale. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer son los gráficos. Ya lo tenéis preparado. Si bajáis el cursor, veréis gráficos de precipitación media anual de cada una de las comunidades. Entonces traigo aquí los datos. Me voy a precipitación media anual, le doy, y le doy a control C. No meto la de la media, ¿vale? Le doy a control C, vengo aquí, le doy a control V y lo pego. Si os fijáis, ya está aquí. ¿Vale? Coincide que Andalucía tiene 539 aquí y allí. Vale. Ahora tengo que copiar y hacer otro gráfico de las máximas y las mínimas. Vuelvo a aplicarlo, le doy a control C y bajo. Entonces vengo aquí, lo pego, vale. Y ya tengo todo. Ahora, teniendo las temperaturas máximas y mínimas de cada comunidad y además teniendo las precipitaciones de cada comunidad, voy a hacer los gráficos. Lo señalo y le doy a insertar y gráfico. Vale. Aquí, aunque vosotros no lo veis, me dice qué tipo de gráfico quiere, pero en este caso es el que me conviene. Vale, fijaros que ya lo tengo. Tengo que cada... Bueno, voy a poner... Voy a escribir el título de forma mejor. Precipitación de las capitales de cada comunidad autónoma. Muy bien. Ahora bien. Puedo hacer más grande, más pequeño, puedo hacer lo que quiera. Vale. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero de la temperatura mínima y máxima. Lo cojo, como antes. Le digo insertar un gráfico. Vale. Y aquí sí que no me interesa que sea apilado por columnas. De tal manera que me vengo al tipo de gráfico y quiero que sea lineal. ¿Por qué? Porque es muchísimo más claro. Entonces fijaros que ya lo tengo. Tengo las temperaturas... Bueno, también puedo cambiar el título. De las capitales de las comunidades autónomas. Vale. Cuando ya lo tengáis todo acabado, tenéis que compartir el documento conmigo. Entonces fijaros... Aunque yo ya lo tendré compartido. Si yo, por ejemplo, me voy a Canarias, ¿qué ropa me tengo que llevar de viaje? Pues fijaros que aquí me va a decir... La precipitación en Canarias precipita en todo el año 151 milímetros. Es prácticamente un clima desértico. Y si luego, por ejemplo, quiero saber la máxima y la mínima que me voy a encontrar, pues fijaros que aquí, de máxima, me da en Canarias 18... De mínima, 18 grados. Eso es altísimo. No me llevo abrigo, ni botas, ni nada. Porque fijaros que la máxima de Asturias es más baja que la mínima de Canarias. Por lo tanto, hace mucho calor. ¿Y la máxima? Bueno, pues la máxima de Canarias también es muy alta. Bueno, si tenéis cualquier duda, podéis preguntarme, por supuesto. Y quería decir que este proyecto, o esta tarea del proyecto Viajamos por España con Arjis, está basada en un proyecto que ha hecho una profesora, a la que le agradezco, que se llama, una profesora de matemáticas, que se llama Inma Mur. Bueno, un saludo.